3, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 17 17 18 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva Azul, party! ¡Viva Azul, party! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se ve que es una fiesta! ¡Que es una fiesta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva Azul, party, sieve! ¡Le Marey, multa! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Le Marey, Marey! ¡Ey! ¡SiŁame, suave, suave! ¡Es una fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y como dice... ¡Fuerte! 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 Voy a ser tirando el rano como dice... ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal!